No sé si el corazón peca y orona en aras de un tierno amor Por una linda tehuana llorona más hermosa que una flor Ay, de mí llorona, llorona color delirio Quien no conoce de amor es llorona, no sabe lo que es martirio Dos besos traigo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, y el primero que te di Lloro, lloro, llorona, lloro si tengo por qué Que no es afrenta en el hombre llorona llorar por una mujer A un santo Cristo del Istmo llorona mis penas le conté yo Cuán grandes serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró Ay, de mí llorona, llorona, deja llorar A ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansar Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi chuca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca